¿Qué tal amigos de Cremas Live? Bienvenidos a una noche más. Esta noche de sábado estamos en compañía de Axel Palma, Javier del Cid quien les saluda y pues tercera noche ya que estamos gracias a ustedes, gracias por su sintonía en los primeros dos programas. Hemos tenido excelentes números, no es por presumir, pero hemos tenido muy buenos números en YouTube, en Facebook, en Spotify, por supuesto en reproducciones posterior al en vivo en Instagram y en Twitter también hemos tenido una muy buena respuesta de parte de toda la afición guatemalteca y toda la afición al fútbol también que le gusta pues compartir y hablar un poco sobre los Cremas del Comunicaciones. Axel, ¿cómo estás? Buena noche. ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal amigos oyentes y televidentes? Pues muy contentos ya de la tercera edición de Cremas Live y bienvenidos a todos los Cremas Liveeros. El nuevo concepto. El gentilicio, tenemos ya, el gentilicio de la audiencia de Cremas Live, Cremas Liveeros. Está excelente. No, 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 no delivar, no delivar, ¿va? Porque es otra cosa. Esos son otros amigos. Cremas, Cremas Liveeros son otros, ¿va? Los Cremas del Torno decís vos. Ah, sí, hay varios. Pero bueno, Axel. Un saludo a todos, a todos los Cremas del Torno. Hoy traemos un programa lleno de información, lleno de estadísticas, lleno de información histórica, que es lo que nos gusta. Y pues más en este tiempo donde pues el fútbol ya llevamos, ¿qué? Hoy estamos a mediados ya casi de julio y vamos a cumplir, ¿qué? ¿Cuántos meses ya en paro sin fútbol? Cuatro meses ya, Axel. Parece que ya hace, fue hace bastante tiempo aquel clásico donde Comunicaciones derrotó 3 por 0 a los rojos. El último partido que se jugó en el fútbol de Guatemala, Axel. Exacto, el último gol de mi querido Aparicio, ¿verdad? Golazo. Y sí, definitivamente ya necesitamos fútbol, ¿verdad, Javier? Porque es lindo ver fútbol internacional, pero nada como ver nuestra Liga Nacional y más al más grande Comunicaciones. Sí, ahí sí coincidimos. Creo que el fútbol nacional es el, es lo que mueve, por lo menos a mí, me apasiona el fútbol nacional de sobremanera, de manera superior al fútbol internacional. El fútbol internacional lo lográs disfrutar, lográs agarrar la onda, pero hasta ahí creo yo que no lográs meterte a mayor cosa. Incluso a mí me pasa con la selección también un poco. Fíjate, Axel, la selección hay veces que, pues, un poco de sin sazón le encuentro. Yo creo que a vos también te pasa, ¿no? Yo, mira, yo hace mucho la selección hasta la copa, una copa aquí que se jugó de la un cap, ¿verdad? De selecciones que volvieron a ganar Costa Rica a la final. Me acuerdo de que le anularon un gol a Samayor, no se te acuerdan los gols de Samayor, delantero. No lo ubicaste porque estás muy joven, pero realmente desde esa vez, mira, yo la selección, desde ahí dije no más. Yo, para mí, primero comunicaciones, segundo comunicaciones y tercero comunicaciones en la selección, para mí es secundar. Lógicamente te veo los partidos, pero la verdad que no me llena. Lamentablemente, así es, y lo digo, y muchos me critican, y lo que querrás, cosa que vos sabés que a mí las críticas, vos sabés que para mí estoy acostumbrado, no me afectan, pero realmente sí. A mí la selección no me llena, y hay muchos temas, yo conozco, que también. Y hay incluso de otros equipos que la selección no les llena, ¿verdad? Pero es cada quien, ¿verdad? Sí, ahí sí, cada quien. Bueno, Axel, nos metemos en información de comunicaciones, porque a eso venimos. Entonces, pues, hoy tenemos un bloque preparado de historia, de, pues, vamos a ver cómo lo entendemos. Comunicaciones a lo largo de su historia, de estos casi 71 años de rica tradición y de rica historia, se han enfrentado a múltiples equipos. El programa pasado y los programas anteriores repasábamos duelos históricos amistosos contra Boca Juniors, contra el Madrid, contra el Santos, contra equipos europeos, equipos sudamericanos. Pero hoy, pues, el tema que me plantaste vos a principio de semana platicando un poco sobre lo que podíamos tocar este fin de semana, pues, me pareció excelente porque comunicaciones es el equipo guatemalteco que más, primero, es el equipo que más participaciones internacionales tiene, a nivel de cualquier, de cualquier torneo. A nivel de Recopa de CONCACAF, a nivel de Liga de Campeones, a nivel de Liga CONCACAF, a nivel de los torneos que existan, ¿verdad? Y luego, pues, es el equipo al que mejor le ha ido históricamente ante equipos mexicanos, que los equipos mexicanos, vos bien sabrás, y nuestra audiencia también sabrá, que son los dominadores amplios del área de CONCACAF a nivel de clubes y a nivel de selección. Te doy un dato demoledor. Desde que el torneo de CONCACAF pasó a llamarse Liga Campeones, Champions League, o CONCACHAMPIONS, como le dicen algunos, a mí no me gusta llamarlo así, pero hay mucha gente que lo llama así. Solo equipos mexicanos han ganado el torneo. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de la hegemonía que tiene el fútbol mexicano sobre sus vecinos de CONCACAF. Véase Costa Rica, véase Guatemala, véase Canadá, véase Estados Unidos. Entonces, aquí es donde va lo importante. Comunicaciones, cuatro victorias históricas oficiales ante clubes mexicanos, Axel. Javier, pues como lo mencionas, tenemos una historia muy importante frente a equipos mexicanos, no solo a nivel oficial, sino que a nivel también de amistoso, porque antes, como sabes vos y amigos oyentes y televidentes, no había torneos oficiales hasta en 1962, ¿verdad? Pues te cuento que el primer partido de comunicaciones estuvo frente a un equipo mexicano fue amistoso y fue en el año de 1952 contra el Marte, el 14 de febrero. Vos pensionabas ahí y encontraste al equipo Marte, ¿verdad? Sí, fíjate, Axel, que estoy revisando justamente eso. El equipo Marte, el Club Deportivo Marte, era un equipo que tenía como sede la Ciudad de México y jugaba en el Estadio Centenario. Terminó jugando en el Estadio Centenario, pero el Estadio Centenario ya era cuando se trasladó a la ciudad de Cuernavaca y Morelos. Originalmente este equipo era, pues de los, ¿cómo te podría explicar? Un equipo tradicional mexicano y que obviamente tenía también sus inicios y su particularidad de que estaba conformado en un inicio por miembros del ejército mexicano, bueno, muy similar a lo que aquí viene siendo el Aurora, ¿verdad? Entonces era un equipo como muy tradicional, muy de la antigua del fútbol mexicano y pues obviamente terminó desapareciendo a mitad de los años 90, luego intentaron pues volverlo a nacer y a crear, pero ya no se logró. Pero es un equipo fundado en 1928, Axel, es un equipo histórico en el fútbol mexicano. Definitivamente, incluso, fíjate, Javier, que estaba investigando que el Marte en esa época lo trataron, bueno, no lo trataron, fue como el clásico capitalino contra el América, porque ya después se dio lo de Cruz Azul y después se dio lo de Pumas, que son clásicos, allá el clásico joven que le llaman el de Pumas y el de Cruz Azul también que le llaman algo así, tipo clásicos jóvenes. La cosa es que el mero clásico es contra Chivas, pero América tiene clásicos contra Cruz Azul, contra Pumas, contra todos, ¿verdad? Pero, pues sí, ese es un dato importante mencionar que en el 52 fue que se empezó con este equipo. Luego, pues ya se dieron un montón de partidos en esos años de los 50, por ejemplo. Después de ese partido, ya el 24 de abril vino el Atlas, y aquí es importante, mira Javier, porque aquí se empezaron a dar resultados un poquito importantes porque le logramos empatar al Atlas. El otro equipo que vino, nuestro segundo equipo mexicano que enfrentamos fue el Atlas, y le logramos empatar uno a uno. Fue el primer resultado importante que le sacamos a un mexicano, ¿verdad? Eso fue el 24 de abril, y la verdad que fue un hecho histórico porque realmente ningún equipo guatemalteco había logrado, pues aunque sea empatar de local, ¿verdad? Luego ya se vienen otras victorias importantes, por ejemplo, la primera victoria, esto es lo que te mencioné anteriormente, fue el empate, pero desde luego ya se vino la primera victoria que fue precisamente contra el Marte, en Marte, fue 2 a 1 a favor de Comunicaciones el 14 de diciembre del mismo año, de este 52, o sea que en ese mismo año fue que Comunicaciones logró empatar empatar y ya ganar, ¿verdad? Empató contra el Atlas, y después ya logró su primera victoria frente a un equipo mexicano a nivel, en este caso eran amistosos, pero fue su primera victoria frente a Mexicanos 2 a 1. Esto fue el 14 de diciembre en el Estadio Revolución, y fíjate que los dos goles, que la verdad que eso estábamos viendo, Javier, el famoso Culiche Espinosa, fue un goleador espectacular de Comunicaciones, pero en las series internacionales frente a Mexicanos y frente a muchos clubes que venían de otros países a Guaracá, él era prácticamente el que siempre aparece en las crónicas como quien metió los goles, o sea, el primer jugador con los goles de él, de Culiche Espinosa, fue que logramos ganarle a nuestro primer equipo mexicano, que fue el Marte, ¿verdad? Sí, lo de Culiche Espinosa no solo era con Comunicaciones, sino que también con la selección nacional tenía muy buenas apariciones. Hoy por la tarde repasábamos eso con vos, Axel, en un archivo que encontramos en internet y también con tus apuntes increíbles que tenés guardados de años, de años heredados, ¿verdad? También tiene muchos goles en selección nacional contra equipos internacionales, equipos brasileños, argentinos, equipos europeos, mexicanos. Y pues aquí tenemos otra vez a Culiche Espinosa, uno de los nombres importantes de la historia de Comunicaciones. Entonces estamos hablando, Axel, que la primera victoria Crema en un duelo amistoso contra mexicanos fue en 1952. Los Cremas no tenían ni cinco años de haberse fundado. Recordemos que Comunicaciones se funda en el 49 y pues en el 52 ya estamos hablando que Comunicaciones ya había vencido a una de las potencias mexicanas de la época como lo era el Club Deportivo Marte. Exacto. Luego pues ya se viene el año de 1953, que mira, es que el martes era como que le encantaba venir a Guatemala porque otra vez en el 53 frente al martes, en el Estadio Revolución, logramos empatarles, ¿verdad? Dos a dos. Los dos goles, adivina de quién, del Culiche Espinosa. Mira, ¿sabes qué te voy a decir? El Estadio Revolución, para que ustedes se ubiquen, no es el Estadio de la Universidad de San Carlos, no es el Estadio ubicado ahorita en la zona 12 donde juega el equipo representativo de la San Carlos que ahora pues va a jugar en tercera división, imagínense ustedes. Es el Estadio Nacional, el Estadio Revolución es el Estadio Nacional ubicado en la zona número 5. Lo único es que en aquel entonces recibía aquel nombre, Estadio de la Revolución o Estadio Revolución, para que ustedes también pues no digan, bueno, los cremas eran locales en el Revolución allá en la zona 12, ¿no? En esa época creo que ni existía el equipo del AUSAC y me imagino que no existía tampoco el Estadio, ¿verdad? Definitivamente, sí. Eso te iba a mencionar ahí a todos los amigos de que realmente el Estadio Revolución era el Mateo Flores, el actual Doroteo Guamuch, como pues actualmente todos le dicen porque le cambiaron también otra vez nombre, ¿verdad? Bueno, o sea, es el mismo nombre, pero ya con Doroteo Guamuch, ¿verdad? Sí, el nombre correcto se podría decir. El nombre correcto. Bueno, después ya se vinieron un montón de juegos, sí, hubieron bastantes derrotas, también hay que reconocer que los equipos mexicanos venían con todas sus figuras y eran equipos que eran superiores, pero estamos mencionando tal vez como que las más importantes, que ya fue la primera que jugamos, luego el primer empate y la primera victoria. Luego ya se dieron, como te digo, un montón de resultados, pero hasta aquí, en el año de 1955, se le ganó a una selección que vino como selección mexicana, que vino como se puede decir como los suplentes de la selección de México, vino a jugar a Guatemala y Comunicaciones le logró ganar en el 55, 2 a 0 a esa selección mexicana, el 18 de diciembre, ahí sí ya en el Estadio Mateo Flores, ¿verdad? Ahí sí ya era conocido como el Estadio Mateo Flores y adiviná quién metió uno de los goles. Culiche Espinosa. Un gol y el gran, el primer ídolo blanco, el primer padre municipal fue el que metió el otro gol, que fue Pinula Contreras. O sea que vos me estás hablando que de estos cuatro partidos que llevamos ahorita analizando, todos en la década de los 50, Culiche Espinosa lleva cuatro goles ante los mexicanos. Estamos mencionando los partidos que empatamos y que logramos ganar, porque hay varios y ahí Culiche también metió varios, pero estamos hablando tal vez de los partidos como que más memorables, ¿verdad? Luego, fíjate que en el 57, que fue la primera vez que enfrentamos al Toluca, ya vinieron equipos un poquito, ya no solo el martes, ya vinieron equipos un poquito más reconocidos en esta época. El Toluca fue la primera vez que lo enfrentamos, porque ya después vamos a mencionar una vez que vino en el 98, fíjate que esa vez quedamos en el 57, uno a uno, el 14 de abril, en el Mateo Flores. Adivina quién metió el gol. El gran Culiche Espinosa. El gran Culiche otra vez. El Culiche Espinosa, pues, es que el Culiche, yo siempre he dicho que él entra entre los más grandes de comunicaciones, los primeros ídolos. Lógicamente, los primeros ídolos, Pinú, la Pantera Gamboa, y seguramente entre esos está Culiche Espinosa también, ¿verdad vos? Sí, si habría que hacer, digamos, un once histórico por décadas, Culiche Espinosa estaría por lo menos titularísimo en la década de los 50, ¿verdad? Definitivamente. Y peleándole quizás a otros grandes delanteros de la historia de comunicaciones. Sí, definitivamente. Bueno, luego ya se viene, hubieron otros partidos, pero lógicamente, pues, hay unas derrotas ahí feas, ¿verdad vos? Lamentablemente, pero así es la historia también, ¿verdad? Luego en el 60 se da un otro, otra como que situación importante, vino el León de México y en esa vez quedamos 2 a 2, el 5 de junio en el Mateo Flores. Fíjate que ahí los goles fueron de Macela, el Tingo Macela. Y de Pinula Contreras. Ahí ya empezaba a surgir el nombre del Pingo Macela, que fue la pareja de Pinula Contreras por muchos años, ¿verdad? Los que lograron el campeonato y todo, ¿verdad? Luego, vamos a pasarnos al 69. En el 69, en el 69 también se dio otro empate importante contra un club que en esa época ya venía siendo importante, que era el Atlante. Contra el Atlante, el 30 de abril quedamos 2 a 2 en el Mateo Flores y los goles fueron de Hernán Godoy, Clavito Godoy y Carlos Ruano. Ellos fueron los anotadores en ese empate, ¿verdad? Los 2 a 2. Luego, otro partido importante, escucha esto. Ya nos pasamos al año 69. En el 69 vino nada más y nada menos que el Chivas de Guadalajara. Nosotros ya teníamos una historia con Chivas a nivel oficial en el 62, en la primera final que se jugó de CONCACAF y que Comunicaciones fue el primer finalista de CONCACAF y el primer equipo guatemalteco en llegar a una final internacional en el jugo guatemalteco, ¿verdad? Imagínate. Sí. Entonces, en el 69 vino Guadalajara en un amistoso, vino el 15 de septiembre, me imagino que vino por la fecha memorable del 15 de septiembre a jugar, y se jugó en el Mateo Flores, el partido quedó 1 a 1. Bueno, imagínate, ya contra un Chivas, las Chivas, pues ya todos sabemos qué significan las Chivas para México, ¿verdad? Y para toda el área de Norteamérica. 1 a 1, los goles fueron de Tampasco, aquí empezaba a sonar Tampasco, ¿verdad? Y el otro gol fue de Ruano, ¿verdad? Tampasco, lo que fue, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, Javier? Y amigos oyentes y televidentes, hay varios partidos, pero estos que estoy mencionando son como que los más memorables. Sí, lo que estamos hablando es de los partidos donde Comunicaciones, pues, se le plantó cara a los equipos mexicanos, esto de manera amistosa, ¿verdad? Para repasar, estos son partidos amistosos, los triunfos ante Marte, el empate ante Atlas, el empate ante Marte, ante Chivas, son partidos amistosos, ¿verdad? Para que luego no nos confundamos, porque luego vamos a hablar de los partidos oficiales donde Comunicaciones también es el equipo más ganador a nivel guatemalteco. Efectivamente, esto es lo que estamos mencionando ahorita, es como un preámbulo para entrar ya a los partidos ya importantes, pero era bonito hacer un recuento de los partidos memorables, amistosos y los primeros que tuvimos nosotros contra equipos mexicanos. Y, pues, recordar, ¿verdad?, que el primer, para que se les quede claro, que el primer, al primer equipo al que enfrentamos mexicanos fue en el 52 y fue contra el Marte. O sea, para que se les quede bien, bien, fue un 14 de febrero del 52, ¿verdad? Ese fue como que nuestro primer debut frente a mexicanos. Ya después ya vimos todo lo que pasó, no mencionamos todos, pero sí hubieron varios, pero mencionamos sobre todo los, como vos decís, los partidos memorables que por lo menos se logró empatar o ganar, porque también hubieron derrotas definitivamente, pero mencionamos estas las más importantes. Bueno, nos quedamos en el 69, ¿verdad, Javier? Sí. Luego, ya vinieron, imagínate, escucha esto, del 69 hasta el 98. Hasta el 98 se dio otro partido amistoso, que fue, o por lo menos otro partido importante, porque ya se habían dado antes del 98 algunos partidos frente a mexicanos, pero este fue un rimbumbante porque Comunicaciones lograba ganarle otra vez a un equipo mexicano, amistoso, pero le lograba ganar, que fue al Toluca. ¿Te acordás? En el 98, que incluso vamos a ver ahorita el video y los goles. Entonces, 3-2, fue un partido vibrante, ese partido lo pudimos ir a ver, nosotros estábamos en preferencia, goles de Fonseca y Jorge Rodas fue el que le dio el triunfo a Comunicaciones, y los goles de Toluca, si no estoy mal, los dos fueron de Abundis, ¿te acuerdas de ese delantero Abundis que fue seleccionado mexicano y todo, verdad? Yo creo que no le dan mucho... No le doy mucho color, porque imagínate, tenía un par de años de edad, ¿verdad? Entonces, imagínate cuánto tiempo pasó de los amistosos de los 50, 60, para poder lograr ganar otra vez, por lo menos amistosamente, a un equipo mexicano que fue el 3-2, por eso fue que fue una victoria muy sonada, y pues gracias a Dios tenemos el video, muy buen video que ahí tenemos y que lo acabamos de subir en Cremas Total, y pues lo vamos a ver aquí en Cremas Live, ¿verdad? Bueno, luego, pues ya, si querés, ya después de esto, ahorita sí ya nos metemos en lo bonito, que ya después de esa victoria amistosa, que es donde ya como que se cierran los partidos importantes amistosos frente mexicanos, ya vienen las victorias oficiales, porque nos vamos a remontar al año del 2001. 2001, sí, aquí lo tengo apuntado, 2001 ya sé de qué partido hablas, un partido memorable ante un equipo, no grande, un equipo gigante, ¿verdad? Exacto, era nuestra, era como, te acordás que en el 69 ya lo acabamos de decir, jugamos contra Chivas, 1-1 amistoso, pero este ya era un torneo que se llamaba el torneo gigante de CONCACAF, que fue en el 2001, un torneo que es un torneo reconocido y es oficial de CONCACAF, tal vez no con el nombre de... te voy a decir la importancia que tenía el torneo de campeones, el torneo de gigantes de la CONCACAF, porque de ahí, por ahí me aparecen iluminados que al final de cuentas me dicen que ese torneo no es oficial. Este torneo lo inventó CONCACAF a petición de FIFA para dar dos boletos a la que sería la primera Copa Mundial de Clubes. Entonces, recordemos que FIFA en el año 2000 estrenó este nuevo modelo de Copa Mundial de Clubes y en el año 2001 en España se iba a jugar la segunda edición a este torneo al final de cuentas, por los campeones de CONCACAF, iban a ir Los Ángeles Galaxy y el Club Olimpia, ese era en 2001. Sin embargo, este torneo fue cancelado porque no hubo espacio al final de cuentas para jugar ese torneo en España. Por supuesto, el Mundial de 2002, 2003, 2004 y hasta 2004 también fue cancelado, pero este torneo de Copa de Gigantes de la CONCACAF daba dos boletos al Mundial de Clubes original, se podría decir, que ya no es lo que es ahora, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo volvieron a cambiar, pero esta era la importancia de este torneo de CONCACAF. Sol, imagínate la importancia y es un torneo que está reconocido y avalado por FIFA, por la CONCACAF y fue un torneo oficial, tal vez no con el nombre que tenía antes o que tiene ahora, pero fue un torneo oficial. Incluso los equipos de América que ganó esta Copa la cuentan entre sus torneos internacionales, pues no es de que es un torneo ahí vago, ¿verdad? Bueno, esto fue Javier el 25 de julio del 2001, Estadio Mateo Flores. El marcador, Comunicaciones 3, Chivas 1. Goles de Valencia en dos ocasiones y Freddy García en otra ocasión. Sí, Goles de Valencia al minuto 37 y luego mete un doblete al 57 y Freddy García pone la tapa al pomo al 77. 3 a 1, victoria de Comunicaciones sobre el Guadalajara. Sí, un Guadalajara que venía con todo, venía con sus figuras, incluso venía con el Gustavo Nápoles, no sé si te acuerdas vos de él, que él, incluso el gusano Nápoles le decían porque él celebraba, se estiraba al suelo y miraba, hacía puro, hacía como que era gusano, miraba cómo celebraba los goles, era impresionante, no sé cómo le hacía a Garados, pero él venía con ellos, hubo abrazos venían realmente y se logró ganar 3 a 1, fue histórica porque era nuestra primera vez que le ganábamos a un equipo mexicano a nivel oficial y miraba a qué rival, ¿verdad? a Chivas de Guadalajara, entonces ahí fue donde empezó nuestra exitosa aventura oficial frente a equipos mexicanos en el 2001 y la verdad que fue un partido memorable, tuvimos la oportunidad de ir también a Preferencia y fue un partido aguerrido, Javier, o sea, realmente se pegaron con todo, me acuerdo de que hubieron bastantes broncas y más con la bronca que realmente Comunicaciones fue superior a Chivas y Chivas no se la creían y entonces realmente golazo los tres, los tres fueron golazos, incluso vamos a ver los goles ahí o alguno de los goles seguramente, ¿verdad? Hay un video en YouTube que le agradezco mucho a la gente de Imperio Crema que lo subió hace bastantes años, hace ya más de una década. En esa época todavía el internet no era... Vos te imaginarás cómo será la calidad del video, lo estamos viendo ahorita, pero bueno, para que se hagan una idea más o menos de cómo fueron los goles y tener aquí un poco de imágenes de esos compromisos históricos. Exacto. Bueno, Javier, ya claros con el 2001, fue nuestra primera victoria oficial frente a mexicanos. Luego nos remontamos al año del 2003, en la CONCACAF del 2003, ¿verdad? En esa ocasión nos enfrentamos a Morelia en un partido de ida y vuelta. Igual contra Chivas era partido de ida y vuelta, eso también hay... Bueno, fíjate Javier que algo que me faltó decir es que mencionar de que nosotros ganamos... Ese fue el partido de ida en 3-1, en el 2001. Y después en el partido de vuelta fuimos de visitantes a sacarle un empate a Chivas, uno a uno. Chivas no jugó en el Estadio Jalisco, que en esa época era el Estadio Jalisco, sino que el partido de vuelta lo jugó en el Estadio Memorial de Los Ángeles. Lo que sucede es que, digamos, Chivas veía la oportunidad de que, bueno, en el Memorial, si en el Jalisco me caben 70 mil personas, en el Memorial me caben 90. Y guatemaltecos también hay en Los Ángeles. Entonces, creo que Chivas se aprovechaba de los espacios que dejaba CONCACAF para acomodar ese tipo de partidos en Los Ángeles y pues tener entretenidas aficiones en Los Ángeles. ¿Qué cuántos millones de mexicanos habrán en California, no? Es decir, no solo... Y más de Chivas. Y más de Chivas. Y más de Chivas. Imagínate, Chivas tuvo un equipo que se llamaba Chivas USA, que la sede era Los Ángeles. Entonces, solo ahí te podés dar cuenta por qué se jugó en Los Ángeles ese partido. Exactamente. Y fíjate que, imagínate ya memorable, ¿va? Fuimos a sacar un... Prácticamente en la historia está que el de comunicaciones fue a sacarle un empate de visita a un equipo mexicano y fue contra el gran Chivas, ¿verdad? Imagínate. Entonces, y en memoria de Los Ángeles estaba repleto, repleto de mexicanos, además de guatemaltecos. Y en esa ocasión quedamos uno a uno y el gol fue de Freddy García. Fíjate, Freddy García volvió a anotar en el partido de vuelta y logramos dejar fuera en la serie a un equipo mexicano. Imagínate qué logro... Ahí sí que el que se logró valga la redundancia. Entonces, quería mencionar eso porque para que la gente supiera que en ese 2001, además de que le ganamos a Chivas 3-1 en el de ida, los dejamos eliminados uno a uno en el de vuelta. Bueno, entonces ya habiendo dicho esto, nos pasamos al 2003, como te digo, en la concatán del 2003, nos enfrentamos en un partido de ida y vuelta contra el Morelia. El Morelia del Bofo Bautista. Imagínate, solo para que mirees qué Morelia fue el que vino, venía con todas sus figuras. Y ese partido fue el 20... no, fue el 12 de marzo del 2003. El 12 de marzo del 2003. Entonces, adivina cuánto quedamos, mi querido Javi. Acá tengo apuntado yo un empate... no, una victoria de 1 a 0. Gol de Johnny Cubero. Johnny Cubero, el costarricense que vino aquí, tuvo un par de años en comunicaciones y dejó muy buen sabor de boca. Luego se fue a Xela y también en Xela le fue extremadamente bien. Pero segunda victoria entonces de comunicaciones en torneos de CONCACAF. Sí, un juguero impresionante como... La verdad que a comunicaciones vino a ser una infinidad de goles. Incluso fue aquel que logró el empate contra Cobán cuando ya prácticamente estaban perdidos el título con el pase de Sandoval. Que Sandoval, el camello, fue lo único bueno que hizo en toda su carrera ese pase. Siempre lo digo. Porque realmente después, lamentablemente, vino la lesión en aquella vez en Zacapa. Lo quebraron y ya no fue el mismo. Pero bueno. Ahí, fíjate que le ganamos al Morelia. 1 a 0 con gol de Junipero en el Estadio Cementos Progreso. Y esa fue nuestra segunda victoria a nivel oficial frente a equipos mexicanos. Luego, lamentablemente, en la vuelta allá en Morelia, pues no nos fue muy bien, ¿verdad vos? Porque ahí sí nos golearon, ¿verdad? Pero queda en la historia registrada como nuestra segunda victoria a nivel oficial frente a un equipo mexicano. Luego, mi querido Javier, nos remontamos hasta el año 2009. El 23 de octubre de México, el Pumas. Los Pumas de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Ellos vinieron aquí el 23 de octubre del 2009, en la CONCACAF del 2009, valga la redundancia. Ahí sí fue una fase de grupos. Sí, esta fue la primera participación en Liga de Campeones de CONCACAF con ese nombre, es decir, Champions League de Comunicaciones. En ese grupo estaba Pumas de la UNAM, mexicanos, estaba Comunicaciones de Guatemala, el W Connection de Trinidad y Tobago, y el Real España de Honduras. Realmente era un grupo complicado. Era un grupo complicadísimo. Estamos hablando de que estamos teniendo en el mismo grupo a un histórico mexicano, al equipo más grande de Guatemala, al equipo más grande de Trinidad y Tobago, y a uno de los tres más grandes de Honduras. Imagínate vos. Y Comunicaciones lo pasó relativamente bien. Pasó segundo lugar, y pues enfrentó a los Pumas, que vos me vas a contar cómo quedaron. Sí, en esa época era el llamado Grupo de la Muerte. Ese fue el grupo. Por supuesto. Y fíjate que ese partido quedó 2 a 1. Logramos ganarle a Pumas 2 a 1 con goles de Freddie William Thompson y de mi querido llamado Matarrojos, el matador, Tránsito Montepec. Un saludo al Tránsito que seguramente nos está viendo en estos momentos. Mira, Axel, yo te voy a mencionar algo también importante, que sí, los goles fueron de Thompson y de Montepeque. Montepeque que anotó ese gol importantísimo, que a la postre terminó siendo todavía más importante, porque no solo le ganás a un mexicano por tercera vez en la historia, sino que también ese gol te sirve para clasificar a la siguiente ronda. Porque recordemos que W Connection le había ganado el día anterior a Real España en Trinidad y Tobago. Entonces, si Comunicaciones no ganaba el partido contra Pumas, prácticamente estaba eliminado del grupo. O sea, iba a quedar tercer lugar. Corría riesgo incluso de quedar último. Pero Comunicaciones sacó la casta, ganó 2 a 1 a Pumas y se clasificó con 9 puntos en el grupo. Pumas quedó líder con 13 unidades. Solo perdió una vez Pumas y fue aquí en Guatemala. Y W Connection se quedó tercero con 7 unidades, con 7 puntos. Entonces, realmente el gol de Montepeque termina siendo un gol muy importante porque se le gana por tercera vez a un mexicano, pero también te clasificas por primera vez a unos cuartos de final de CONCACAF, ¿verdad? Con el nuevo formato. Definitivamente. Y fíjate que, como dijimos, era una fase de grupos, comunicaciones cuando visitó a Pumas. Realmente le fue a hacer un partido igual muy bueno allá en México. Lamentablemente perdimos 1 a 0, faltando 20 minutos creo que nos hace el gol este Fuentes. pero realmente Comunicaciones fue a hacer un partido muy bueno allá a CU, ¿verdad? O sea, a la ciudad universitaria. Y logramos, bueno, no, en ese caso pues perdimos, pues, pero 1 a 0, no como otros que van a traerse goleadas de 6-1, 4-1 a México. Nosotros, pues, en esta ocasión 1 a 0 contra el Pumas, ¿verdad? O sea, y en su casa. Bueno, Javier, y amigos oyentes y televidentes, cremas laiveros, se viene la cuarta. ¿Qué toca? Se viene la cuarta victoria frente a equipos mexicanos a nivel oficial. Esta la tengo muy presente. Yo creo que esta también fue una victoria, para mí, importantísima. Sí. Fue en el 2011, el 14 de septiembre del 2011. Pues estuvo bonito el día, porque el otro día había feriado. Había tráfico, había tráfico ese día. Y había tráfico por las famosas antorchas, ¿verdad? Sí, sí. Incluso creo que esa vez fue que un jugador de Cremas B no sé qué tuiteó y se armó una gran polémica, creo que fue en esa vez o no sé si fue en esa vez. No, 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 no fue esa vez. Eso fue años después, pero ya ni vale la pena mencionar a ese personaje que vino prácticamente a cobrar a Cremas B. No vale la pena ni mencionar su nombre. Pues la cosa es, Javier y amigos oyentes y televidentes, que definitivamente se le ganó al gran Monterrey. Al Monterrey del Chupete Suazo, de Denigris, al Monterrey de, ¿cómo se llamaba al portero? Orozco, era Orozco. Orozco. Te voy a buscar, porque yo tenía por acá. ¿Cómo se llamaba el otro? Zabala, sí, Zabala. También estaba Ayoví. ¿Te acuerdas de Ayoví? O sea, y vino, y Monterrey vino con todas sus figuras. Pero Comunicaciones no tenía el equipo completo y te voy a mencionar ahorita por qué no. Porque en aquella época, te recordarás vos, que la selección Sub-20 acababa de ir al Mundial y pues se juntó al mismo tiempo la Sub-20, se juntó también con la Sub-23 que se estaba preparando para ir a los Juegos Olímpicos, supuestamente ir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y a la Selección 23 le tocó ir a jugar un pre-olímpico, un pre-pre-olímpico que se le dice, ¿verdad? Es la clasificatoria del pre-olímpico a la ciudad de San Salvador, donde realmente les fue muy mal, no ganaron ni un partido si no estoy mal. Y al final de cuentas, pues, les terminó yendo un poco mal. Te voy a decir los jugadores que no jugaron aquel partido y que estaban inscritos en el primer equipo. No estuvo Freddy Thompson porque acumuló tarjetas amarillas. No estuvo Jairo Arriola porque estaba lesionado. No estuvo Jan Jonathan Márquez porque estaba lesionado. Y aparte, Comunicaciones tenía a seis jugadores convocados a la Sub-23, que eran Javier del Águila, Marvin Ceballos, Gendel Herrarte, Elías Enoch Vázquez, Dagoberto Arriola, Maynor Padías y Brian Ordóñez. Entonces, vos te puedes imaginar que Sopeño tuvo que rellenar el equipo con jugadores de la filial. Ahí sí, valga la redundancia, con jugadores de Cremas B. Y es donde se le da la oportunidad a jugadores como Kikis Lemus y como Jorge Aparicio a salir al banquillo, ¿verdad? Jorge Aparicio con 17 años, ¿no? Imagínate. Eso es un detalle importante de ese partido ante Monterrey. Va, imagínate otra atenuante más para una victoria muy importante, algo histórico, ¿verdad? Pues fíjate, Javier, que esa vez, me acuerdo igual, estábamos en preferencia, como en todos los partidos internacionales, creo que fuimos a preferencia. Y la verdad que fue una victoria histórica porque Monterrey, si no estoy mal, además de ser campeón de México, era bicampeón de la Copacaf. O sea, iba por su tricampeonato, ¿verdad? No era cualquier Monterrey y venía con el chupete suasi con todos sus jugadores estelares, ¿verdad? Y, pues, bueno, Comunicaciones logró sacar la victoria 1 a 0 con gol de, no sé si se acuerdan, amigos, del famoso Carlos Ramírez, el uruguayo, Frankenstein, le decía. Porque era alto y se parecía a Frankenstein, ¿verdad? Para corregirte, Axel, solo para que la gente también, pues, luego no nos digan que estamos mintiendo. Ese torneo, Monterrey iba camino al bicampeonato. Es decir, había sido campeón, había sido campeón en la temporada pasada, había vencido al equipo de Real Sanlake en la gran final, y, pues, Monterrey tenía un equipo prácticamente de lujo, los dirigía a Bucetich, y, pues, en ese torneo, a pesar de venir a perder a Guatemala, terminaron saliendo campeones y le vencieron a Santos Laguna en esa final. Y posteriormente a eso, un año después, salieron tricampeones. Entonces, vos te imaginas el Monterrey que era. Era uno de los mejores Monterrey de la historia, ¿verdad? Si no el mejor. Sí, es cierto, tenés razón. Ahorita me recordé que sí iban por el bicampeonato y después ya salieron tricampeones en el otro torneo. Sí, o sea, salieron tricampeones de... Así como el Real Madrid, que ganó tres seguidas, ¿no? Imagínate. Lo que sí, Javier, sí creo que venían de ser campeones de México, eso sí. Dice que eso, déjame ver. Quiero saber, yo. Déjame ver qué año ganaron, porque ellos no tienen tantos títulos mexicanos. Pero sí, ahora no se... Ellos venían de ser campeones, pero un año antes. O sea, un año antes habían sido campeones. Un año exactamente antes, en el Apertura 2010, ellos habían sido campeones mexicanos. El mismo torneo que ganó Comunicaciones aquí. El Apertura 2010. Exacto. Pero las cosas que venían con esa gran base del campeonato, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, en fin, que Comunicaciones logra ahí su cuarta victoria frente a un equipo mexicano. Mexicano, perdón. Y realmente es histórico esto, ¿verdad, Javier? Las cuatro victorias memorables, históricas. Algo con lo que los aficionados cremas, nos tenemos que sentir orgullosos, porque somos el único, el único equipo en Guatemala en lograr cuatro victorias frente a mexicanos. Mientras, porque aquí, mira, aquí hay que reconocer, hay que saber que hay un versus frente al equipo de enfrente siempre. Y estos pobres, ni una, pero ni una vez en su historia, en su limpia historia, nunca le han podido ganar a un equipo mexicano. Imagínate, Javier, no le han podido ganar a un equipo mexicano en su historia. Aquí vino la sub-12 del Santos, creo yo, que venía, el único refuerzo fue el Pined Herrera, de ahí los demás eran la sub-12 o sub-13. Ni a ellos les pudieron ganar, creo que quedaron 4-4, si no estoy mal en ese partido. Sin mencionar aquel partido que jugaron los Rojos contra Pachuca, que se llevaron, creo que, ocho, nueve, siete goles, no recuerdo bien. ¿Sabes cómo quedó esa serie? Once, once, cuatro. O sea, aquí le metió Pachuca a siete y en Pachuca cuatro a uno. Mientras que nosotros en una, en esa, en el 2009, en el 2010, fuimos a Pachuca y a puras penas Pachuca supliendo, así como sufrió el América hace poco. Dos-uno. A puras penas nos ganó dos-uno el gol de, de penal de Fonseca y a puras penas nos sacó en esos cuartos de final de esa Coca-Cab mientras que los otros pobres fueron a perder cuatro a uno. Te voy a decir, te voy a decir el equipo que Comunicaciones se enfrentó en 2011 que vino, que era Monterrey. El portero era Jonathan Orozco. Luego tenía al argentino José María Basanta, entre los conocidos. Basanta era que tenía. Tenía a Severo Mesa, tenía al ecuatoriano Walter Ayobi, que jugó, un mundial. Luego tenía a Darwin Chávez, tenía a Héctor Morales, estos dos no son muy conocidos, a Eduardo Guevara, a Jesús Eduardo Zavala, este sí ya me suena un poco más, a Marvin Piñón, a Sergio Santana, a Abraham Darío Carreño, que luego vino a jugar a Comunicaciones, pero los cambios, te voy a decir los cambios. Al minuto 55 ingresó el chupete suazo, el chileno suazo. Luego, al mismo minuto, el Bucetich hizo ingresar a Aldo de Migris. Imagínate. Y por si fuera poco, al 67, Nery Cardoso ingresó, faltando pues un poquito más de 20 minutos. Nery Cardoso que jugó mucho tiempo en Boca Juniors, que jugó en Racing Club de Arellaneda, que pues terminó retirándose en Venados hasta hace poco, allá en la Liga de Ascenso MX, pero estamos hablando de nombres importantes, Axel. O sea, no son cualquier cosa. El argentino Basanta, por ejemplo, me aparece aquí, te voy a decir que jugó en Estudiantes, jugó en la Fiorentina. Es decir, no son cualquier cosa, Axel. Monterrey era un equipo hecho y derecho, que de hecho, Monterrey volvió a venir un par de años después. Enfrentó a Xelajú, se llevó una goleada aquí, es decir, Monterrey goleó a Xelajú, y si no estoy mal, también vino a jugar contra los grupos. Vos me corregirás que vos has estado revisando bien todo esto, si no me falla la memoria. Monterrey vino a jugar en 2012 o 2013 contra Municipal. Sí, fíjate, Javier, que es lo que te digo, hay un versus hermoso, porque hay equipos que nos han venido enfrentados a nosotros y también a los de enfrente. Por ejemplo, Pachuca, que hablábamos, mientras que nosotros aquí empatamos uno a uno con Pachuca, con gol de Fonseca, en una de las concacafas, porque fue en el 2010, como hablamos, y fuimos a perder allá 2-1, a puras penas nos ganaron. Imagínate ese versus, y ellos, Pachuca, le vino a zampar aquí 7-3, y allá 4-2, o 4-1, ¿verdad? que fue la serie que te digo que quedó 11-4, imagínate eso, 11-4. Entonces, es histórico, o sea, el versus que hay contra equipos mexicanos de nosotros y los de enfrente. El otro versus es contra Monterrey. Quiero encontrarse lo de Monterrey, quiero buscar el partido de, 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 acá está, acá está, Monterrey contra Municipal, 0-1, es decir, ganó Monterrey en Ciudad de Guatemala. Y allá, 3-0, ¿verdad? O sea, es lo que vos decís, ¿verdad? No, no, no es tan fácil. Y luego, y luego, ese mismo torneo, vino Monterrey a jugar al Mario Camposeco ya en cuartos de final y Monterrey ganó 1-3, ¿verdad? Xela sí después fue a sacar un empate allá, pero ya en otras circunstancias, ya Monterrey prácticamente clasificado a semifinales. Es decir, no estamos hablando de un triunfo de Xela, estamos hablando de un empate allá y estamos hablando hablando que Municipal, dos torneos después, en el Global, 4-0, ¿verdad? No, no hay comparación. Es lo que te digo, ese versus hermoso que han venido equipos como Pachuca, Monterrey, a jugar contra los dos, ahí te puedes dar cuenta de los resultados. Somos, definitivamente, somos el equipo que más ha sacado la cara a nivel internacional frente a mexicanos y en finales y en finales también de CONCACAC y en un montón de situaciones. Bueno, entonces, mi querido Javi, esas son las cuatro victorias frente a equipos mexicanos. Un apartado, ahí sí que un apartado aparte, valga la redundancia. Trata de Javier, que es importante mencionar esto. Comunicaciones es el único equipo que ha logrado ir a sacar dos puntos de visitantes frente a mexicanos. Uno fue contra Chivas, que todos sabemos que jugó en Los Ángeles, como lo habíamos dicho, pero al final en la historia queda como que tuvimos a sacarle un punto de visita a Chivas. El uno a uno que hablábamos de 2001. Y la otra fue hace poquito que la gente lo tiene bien refresquita la mente. Igual el tío Herrera seguramente. Porque todavía creo que no se le olvida ese sufrimiento y las ganas que tenía de ir al baño seguramente él y muchos aficionados de la América. Quedamos uno a uno en el estadio Azteca. No en el estadio de aquí, uno de la zona 13 que como apesta, no. En el estadio Azteca fuimos a sacar un empate uno a uno y somos el único equipo en Guatemala en ir a sacar dos dos puntos de visita a un equipo mexicano. O sea, ir a traerse un punto, ¿verdad vos? O sea, hemos traído dos puntos de México mientras que de otros equipos solo sabes quién hay que reconocer que sí también lo hicieron en el 83. Sushi le fue a sacar un punto a Tigres que antes no se llamaba Tigres se llamaba Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Sí, Universidad de Nuevo León se llamaba, sí. Y el otro que fue a sacarle el punto también fue con gol de Freddy Taylor Schella a Monterrey, ¿verdad vos? Sí. Que es como decías vos que Monterrey ya estaba más que clasificado y realmente no fue muy importante. A lo que voy es de que esa es otra cosa. Imagínate si aquellos pobres que te menciono que no le han ganado ni una vez a un equipo mexicano menos, pero menos van a ir a sacar un punto al menos o un empate a suelo mexicano o de visita frente a un mexicano. Para más Sushi y para más nuestros otros hijos de Schella lo han hecho. Entonces la verdad que esa es una vergüenza. Que me diga que Schella en ese mismo torneo en esa misma temporada pues se afana de dos cosas. Una, de dejar en el camino a las Chivas aunque bueno no fue a ganar ni a empatar al Omni Live fue a meter un gol prácticamente que fue una derrota 2 a 1 y por el global por marcar un gol de visita terminó pues avanzando como líder de grupo y dejó eliminado a Chivas. Y pues Schella Hu después en la siguiente ronda fue sacar un punto a Monterrey y por supuesto lo que vos mencionas de Sushi hace ya muchísimo tiempo que le fue a empatar al equipo que ahora se llama Tigres ¿no? Que en aquella época empezaba en sus primeros pasos en el fútbol mexicano y pues que lastimosamente pues no pudo ante Sushi y Sushi pues terminó clasificando a la siguiente ronda en aquella con Kaká. Bueno y por último Javier eso que vale mencionarte de que los únicos dos equipos en Guatemala que han logrado dejar en una serie directa afuera a equipos mexicanos fue Sushi en el 83 porque esa vez que fueron a empatar allá a México que te digo es 1 a 1 aquí ganaron en el estadio Carlos Salazar dijo ganaron 3 a 0 al Tigres entonces imagínate y después ya nosotros que fue en el 2001 contra Chivas de ahí nadie porque lo que vos hablás de Shela fue en fase de grupos no era una serie directa de ida y vuelta pero se puede decir que también se puede decir que también aunque digamos estadísticamente no es una serie directa pero digamos dejaron en el camino un mexicano digamos ¿verdad? pero no era una eliminatoria directa ¿verdad? no era un mano a mano era se volvió un mano a mano por las circunstancias del grupo pero no era un mano a mano eran 3 equipos los que jugaban en ese grupo sí y en conclusión pues como siempre lo digo creemos siéntanse orgullosos porque esta historia es una historia que ningún otro equipo en Guatemala la tiene o sea es un orgullo el que Comunicaciones sea el único equipo en Guatemala en haberle ganado 4 veces equipos mexicanos a nivel oficial además de las victorias amistosas pero mucha gente pues no le gusta que hablemos mucho de amistosos pero es la historia y además somos el único equipo que ha ido a ir a traerse dos puntos de visita a México contra la América y contra Chivas no contra otros equipitos contra los dos grandes de México nos fuimos a traer un punto de visita aunque después haya sucedido de que nos eliminaron aunque contra Chivas sí no nos eliminaron pero ahí está fuimos a traer al Azteca al estadio mundialista dos veces se jugó la final del mundial del 70 y el 86 y la otra y por último lo que te decía que somos con Suchi los únicos que hemos dejado fuera en serie directa a un equipo mexicano entonces esos tres tópicos miren pues ustedes los de enfrente o sea pero pero ni se imaginen que van a hacer algo así o sea a puras penas ni le han ganado a un equipo mexicano entonces vamos a ver cuándo va a ser ese día y cuando pase seguramente pues ustedes no van a lo delisco pero van a llenar la loba por ganarle al menos a un equipo mexicano porque si mis gordos si no hay modos como te digo ni a la sub 10 del Santos reforzado con el team pudieron ganar olvídate creo que nunca va a pasar y y esa es una una cosa que a mí me a mí siempre me tiene con ese orgullo porque la verdad que comunicación es para que supere eso lo de enfrente olvídate entonces cremas ahí está servidos con lo que siempre nos gusta hablar de partidos memorables contra equipos mexicanos y el último que hablábamos ¿verdad Javier? contra el América que también fue un partido memorable y que todos lo tenemos ahorita todavía presente lamentablemente fíjate Javier que estábamos a tan poquito estábamos como aquí creo que faltaban dos minutos para tener nuestra quinta victoria frente a un equipo mexicano que hubiera sido acá contra el América con gol de gordillo pero lamentablemente ahí no se pudo dar pero bueno ahí está la historia y creo que va yo creo que primero va a venir por segunda vez nuestro señor Jesucristo antes de que alguien nos supere en todo eso así es Axel sí estuvo muy cerca la victoria ante América yo ese día me tocó ir a trabajar a Matitlán no pude ir al partido pero cuando vine aquí de regreso a la casa y prendo la televisión justamente marca gordillo y se volvió una locura al estadio y la afición enloquecía y lastimosamente pues ese mal rechace de Chepo Calderón que a pesar de que jugó una muy buena serie ante el América creo yo que 100 puntos para Chepo Calderón ese gol pues termina siendo pues el verdugo para los cremas que también fueron a competir muy bien a la Azteca y vos lo mencionabas muy bien un empate a uno en el Azteca que obligó a jugarse la lotería a los penales y ahí pues ya sabemos lo que sucedió terminó clasificando el Club América la siguiente ronda era una con CACAF que no se ha terminado es una con CACAF que no sé qué va a pasar si va a estar inconclusa qué va a hacer el ente rector de con CACAF para determinar qué hacer con este torneo que pues por el COVID no se terminó de jugar pero bueno entonces pues no sé si nos falta algo Axel de comentar en este bloque histórico de los cuatro triunfos ante equipos mexicanos pues ahí estamos Javier yo creo que fíjate que teníamos ahí unos datos no sé si te acuerdas que hablamos de algunos enfrentamientos frente a la MLS pero si querés ahorita como nos enfocamos en México puede ser en el otro programa pues nos podemos enfocar en USA nos enfocamos en enfrentamientos contra equipos de Estados Unidos de la MLS de la National American Soccer League de la USL de lo que querrás incluso ahorita tenemos un triunfo reciente contra ese equipo de Chatanuga te acordarás vos un 2 a 0 si no estoy mal ese triunfo después de ese equipo relativamente joven que tiene esas ligas de ascenso del fútbol norteamericano pero entonces ¿qué? pasamos a la actualidad tocamos rapidito el tema de las bajas y altas que tuvo comunicaciones esta semana Axel ¿qué te parece? Témole con todo bueno se fue Justin Daly ¿qué hacemos con eso Axel? ¿qué te parece a vos la salida del costarricense? pues mira Javier yo lo puse en mis redes sociales la verdad yo no sé mira al final lamentablemente en el fútbol y sobre todo en Guatemala y sobre todo en comunicaciones siento que a veces se tergiversan mucho las informaciones creo que yo nunca cuando alguien por ejemplo cuando el club en su cuenta oficial pone alguna noticia como que por problemas personales Daly deja las filas yo nunca les creo nada realmente a veces no se sabe si el club tiene la culpa si el jugador realmente quiso él por problemas personales o por el COVID como muchos dicen se quiso ir pero al final nunca se va a saber la verdad no se sabe si Daly realmente no quería estar o o sí o el club realmente fue el culpable y lo puse ahí yo fui el que lo puse y puse ahí de que realmente es lamentable que cuando asintamos se nos van a ir todos los jugadores porque tenemos que tener un candado les tenemos que poner un candado a los jugadores no sé en alguna cláusula algo para que los jugadores también no decidan ay sí fíjense que la verdad que no tengo ganas y ya no quiero seguir acá no hombre tiene que haber una cláusula en los contratos de que realmente tenés que terminar el no sé no sé por cuánto firmó Daly no sé si solo firmó por un semestre pero realmente sí para mí sí es lamentable porque para mí sí es un buen jugador un jugador vital sobre todo en clásicos que creo que jugó muy bien pero bueno al final pues se fue y le agradeció a la afición y pues ahora toca toca ver qué se hace y por ahí por ahí vimos algo ¿verdad Javier? que podría venir alguien en vez de Daly sí así es la información que dio nuestro colega y nuestro amigo Bayron Oliva el BJ pues vamos a tocarlo ahorita pero BJ Oliva hoy bueno ayer mejor dicho publica que pues el toro Blackburn podría ser un alta de comunicaciones vamos a hablar ahorita de eso pero te quiero dar puntualmente los datos estadísticos de Justin Daly y te los quiero comparar con el jugador que también los cremas renovaron el mismo día en esta semana que es Vladimir Díaz y te voy a dar mi opinión luego vas a voy a oír la tuya Justin Daly 21 años de edad 11 partidos jugados 518 minutos y 3 goles Vladimir Díaz por su parte 28 años de edad 11 partidos jugados 545 minutos y 5 goles si vos tenías que elegir con quien te quedaba si era uno u otro yo me quedo con Daly con Daly por uno porque era titular Vladimir Díaz no era titular o por lo menos no por lo menos en los dos clásicos no jugó de inicio lo hizo muy bien cuando ingresó de cambio en el primer clásico pero por ejemplo no contó para Mauricio Tapia en la CONCACAF por ejemplo Vladimir Díaz Justin Daly entonces a mi parecer Daly es una baja muy importante para el planteamiento de la próxima temporada y yo me quedaba con Justin Daly sobre Vladimir Díaz sobre todo por la edad y porque los números estadísticos no son tan abismalmente diferentes no sé vos qué pensás con quién te quedas de los dos mira es un tema bien complicado porque pues Vladimir pues todos sabemos lo que lo que significó en los clásicos entonces tenemos esa como esa como como reciente historia con él bonita ¿verdad? además de que hizo muchos goles importantes bueno no muchos pero por lo menos hizo algunos importantes por ejemplo allá en Ziquinalá ¿verdad Javier? que fue a que colocó un gol si no estoy mal en Ziquinalá no un golazo en Iztapa hizo gol en Iztapa hizo gol también en los clásicos y si no estoy mal le hizo un gol ¿a quién más le hizo gol Vladimir? uno a Misco le hizo un gol a Misco y me falta un gol no recuerdo a quién mientras que Daly hizo gol acá contra Sanarate si no estoy mal mira para mí realmente los dos tendría que haberse quedado es que mira pues Javier cuando vos estás haciendo un buen torneo como el que se hizo y que lamentablemente no se no puedes dejar no puedes dejar ir a nadie yo creo que me molestaba mucho porque ya se nos fue Alan Miranda ahora Daly o Daly también se estaba viendo la posibilidad de que se fuera por mío Argentina y que no fuera Aparicio olvidarte yo si se van todos esos jugadores me derrame porque realmente si has hecho un buen torneo para qué dejas y para qué no los blindás independientemente de lo que haya pasado por el COVID blindarlos porque es la base para ganar un título pero a la pregunta específica pues sí coincido tal vez con vos en el sentido de que tal vez a Daly se le puede sacar raja porque es un jugador joven y después lo puedes vender al extranjero ¿verdad vos? a mí lo de Daly eso justamente eso iba lo veía yo como un proyecto a futuro es decir un proyecto un jugador que vos traes a los 21 años lo haces identificarse con la Casa Blanca lo haces identificarse con la afición lo haces crecer luego lo adquirís porque si no son tuyos los derechos del futbolista pues lo adquirís con el tiempo y podés ya sea cederlo a un equipo tico cederlo a un equipo mexicano venderlo etcétera 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 me parecería me parece que a Daly podías hacer un mejor negocio con Daly que con Vladimir Díaz ¿verdad? Vladimir Díaz ya es un jugador hecho y derecho Sí fíjate que eso Daly me recuerda mucho a lo que pasó con Milton Omar Tyson Núñez él vino jovencísimo aquí a Guatemala y vos no te imaginas lo que la venta o el préstamo no me acuerdo si fue venta o préstamo que se hizo de parte de comunicaciones al Nacional de Uruguay que Tyson fue figura allá en el Nacional en el 98-99 se fue para allá y no te imaginas cuánto recibió el Club Comunicaciones por ese préstamo venta que hubo con el Nacional ¿verdad? entonces fue un proyecto a futuro además de que Tyson nos dio títulos ¿verdad? entonces realmente creo que Daly podría ser podría haber sido un proyecto así porque creo que tiene proyección y creo que es un buen jugador además de que entraba en el esquema era titularísimo con con Mauricio Tapia entonces pues sí ahí sí que me hubiera podido quedar con con Daly pero creo que estamos ahí sí que ya no se puede hacer nada y ya se puede ojalá pues la vida vuelva a juntar a Comunicaciones y a Justin Daly me parece que que todavía tiene mucho que dar en el fútbol guatemalteco y pues por supuesto a los cremas de Comunicaciones pero mencionábamos entonces Axel vos me lo recordabas muy bien BJ Oliva periodista y pues reconocido Crema de Infinito Blanco nuestro programa hermano mencionaba hoy que Rolando Blackburn podía ser una opción para regresar a Comunicaciones ¿qué te parecería vos la avenida la segunda avenida del Toro Blackburn y si necesita cremas otro jugador ofensivo y pues otro jugador de la talla de Blackburn ¿qué te parecería a vos esto? Ese toro enamorado de los cremas decís vos cabal pues sí mira a mí para mí sería increíble que vire al Torito para mí realmente siempre fue un jugador cumplidor estuvo en títulos importantes en el Penta y en el Exa ¿verdad? fue vital para esos títulos creo que ojalá ojalá que venga realmente a mí yo siempre siempre que están en negociaciones siempre me comunico con él y él siempre está con esa con esa anuencia de que debe de estar a comunicaciones porque él se siente aquí se sintió muy bien siempre hubo un tiempo ya en su salida en los últimos torneos que sí hubo un poquito como de temor con algún con algún sector de la afición ¿verdad vos? que ya no lo quería porque se le había acabado la mecha goleadora pero mira lo que fue hacer a Bolivia ¿verdad vos? y mira lo que fue hacer a Europa o sea con el Strongest fue a hacer un montón de goles en Europa después de comunicaciones se fue a Panamá en Panamá sale campeón sale MVP y goleador del torneo panameño luego de eso jugó en Zapriza donde también hizo un chorro de goles jugó en Bolivia bueno está jugando actualmente en Bolivia jugó en Perú y también se fue a jugar a Tailandia al Thai Port FC donde también dejó y ganó una F-Cop una copa de la federación ¿verdad? y ahora está en el Strongest otra vez en el fútbol boliviano ¿verdad? un fútbol fuerte un fútbol que está con muchos cambios un fútbol que está intentando salir de ese siglo XX que pues Bolivia tuvo su mejor época hace mucho tiempo pero está intentando pues de la mano de muchos empresarios pues llegar al siglo XXI y pues dar ese paso para poder competir en los grandes equipos sudamericanos Sí como te digo esperemos que que nuestro amigo y hermano BJ tenga razón esperamos que realmente ojalá que se dieran la negociación con Toro Blackmore porque sería una buena pareja otra vez con el Team Herrera ¿verdad? o sea creo que que nos faltaría un jugador de esa clase y ya con el Torito pues creo que ahí sí tendríamos un refuerzo de lujo para poder ganar una otra vez una liga ¿verdad? La liga nacional es una prioridad es una obligación no es una prioridad es una obligación para comunicaciones y pues yo metería en el paquete el tema de la liga con Kakáf comunicaciones tiene que dar un paso adelante más que el que dio el torneo pasado la temporada pasada y creo que tiene que aspirar ya a jugar una semifinal de liga con Kakáf ya estuvimos en cuartos de final una semi o una gran final ante los mejores equipos del área de Centroamérica creo que ya es hora ya es hora de regresar a esas instancias ya hace falta Sí, definitivamente y fíjate que yo siento que esa liga de con Kakáf se podría tomar como lo que era antes una uncaf si ganas una liga de con Kakáf la puedes tomar como en el palmarés como una como una uncaf más ¿verdad? Sí, así es sí, yo también lo veo mira, quizás no como un uncaf pero lo podrías tomar pues como un título internacional que avala con Kakáf y que avala FIFA entonces no hay pierde no hay pierde comunicaciones tiene que aspirar a ganar todo lo que juega con este equipo creo que puede ¿verdad? Bueno Axel nos pasamos nos pasamos del tiempo yo ya hoy ¿qué te parece? Tercera edición de Cremas Live cada vez cada vez vamos evolucionando cada vez vamos innovando para ustedes y pues conclusiones Axel ¿qué te pareció? Pues Fede contentos contentos de de poder darle y brindarle a la gente muchas estadísticas mucha historia mucho orgullo de comunicaciones este programa mira este programa está hecho ahí sí que para cremas de cuna cremas que sienten esa pasión por comunicaciones ese orgullo de ser cremas entonces ponemos en ocasiones temas además de actualidad que ahorita como por la situación pues los temas se van ahí tocando a cuantagotas y nos va saliendo algo de información pero definitivamente muy contentos de poder brindarle a la gente un poquito de historia del club que pues tenemos la fortuna de saber algo de haber estudiado mucho historia de comunicaciones y nos apasiona si te das cuenta yo no sé a veces hasta ahorita me emocioné tanto que no te dejaba mucho hablar pero pero me emociona a mí hablar de historia crema y vos lo sabes desde hace tiempo entonces son temas que a mí me gustan hablar me gusta transmitir ese orgullo que yo siento por comunicaciones por un montón de historia que ha logrado a nivel nacional e internacional y eso es lo que yo quiero quiero que los cremas laiveros como pusimos ya el tópico aquí se sientan orgullosos se sientan orgullosos y le den gracias todos los días a Dios de haber nacido de este lado y no del otro lado las gracias a Dios denle todos los días gracias a Dios de haber nacido aficionados de los cremas del comunicaciones gracias Axel pues bueno mire esto mire esto mire esto ahí está ahí está yo no tomo alcohol pero pues si algún día querés compartir una coca cola y vos tomar tu añejo pues estamos perfectos ¿verdad? mira esta botella fue histórica esta botella fue en el cincuentenario de comunicaciones en el 98 salió cuando comunicaciones cumplió 50 años el escudo te acordás que salió con el uniforme con sus laureles esto fue una idea y un proyecto que yo como no sé hay que reconocerle porque tuvo muchas cosas buenas a Roberto Arzú que él fue el que hizo la negociación para que saliera este este licor yo tampoco tomo mucho pero pero podemos echarnos ahí algo no quiero dejar dejar pasar esta oportunidad para mandar un fuerte abrazo un fraternal abrazo a la familia Gómez lastimosamente pues fallece un gran aficionado crema don Mario Roberto Gómez seguramente vos lo recordás siempre en la general siempre ya sea en la tribuna en la preferencia no solo en partidos del equipo mayor también acompañando a Cremas B acompañando las categorías interiores un abrazo fraternal a la familia Gómez y por supuesto a la familia Coito Hernández así es la vida toca a veces despedir a grandes seres humanos y pues también un abrazo para mi buen amigo Diego Gómez compañero de estudios compañero también de cancha un aficionado pues fiel alientan pues ahora con los del cielo este viernes pasado pues recibí esa trágica noticia y no quería dejar pasar este momento para pues dedicar este programa a a Mario Roberto Gómez un gran aficionado crema que se nos escapó que nos adelantó en la vida y pues un abrazo fraternal a su familia a Diego Gómez a todos sus allegados y por supuesto pues un abrazo son las palabras que tengo yo para para don Mario Roberto Gómez Axel y definitivamente Javier nos enteramos de las noticias muy tristes ahí sí que como lo decíamos a mí no me gusta usar esta palabra pero la enfermedad esta enfermedad es bueno esta pandemia maldita que se está llevando tanta gente querida realmente sí es lamentable cuidémonos cuidémonos porque mucha gente lo está tomando mucho a la ligera pero realmente eso es lo que le digo a la gente que nos cuidemos y sí lamentablemente una ahí sí que cristiana resignación a la familia así que todas las personas que están pasando por esto y sabes a quién más yo sí quería también mencionar a nuestro querido amigo y hermano Ponchis que lamentablemente también su papá pues pasó lo mismo verdad lamentablemente falleció y le escribíamos ahí a él y a su hermano que lo sentimos tanto porque porque Ponchis es un gran amigo verdad Javier tanto en el estadio como de programas y un montón de situaciones que hemos vivido juntos al hermano igual yo lo he atendido en la clínica a él a todos entonces sí también un programa dedicado a nuestro querido hermano Ponchis y que seguramente nos está viendo y pues cristiana resignación y Ponchis y que Dios te bendiga a vos y a tu hermano y que que les dé cristiana resignación a ustedes y a todos los que están pasando por esta situación por esta pandemia que hablamos verdad Javier entonces el programa dedicado a todos estos a todas las familias y a todos los que están pasando por estas situaciones difíciles y esperamos que salgamos adelante y cuidémonos por favor porque la verdad que esta pandemia va para largo así es también para Ponchis un abrazo paternal y para toda su su familia pues resignación y mucha fuerza bueno Axel nos despedimos será hasta el próximo sábado muchísimas gracias Cremas Live esto fue la tercera edición de Cremas Live muchísimas gracias por su apoyo recuerde pues compartir siempre la transmisión darle un pulgar arriba ya sea en YouTube y también en las diversas plataformas digitales no se olvide de darle follow a Cremas Total y por supuesto a nuestros amigos de Cremas Digital y pues yo arroba Javier del C también ahí pueden estar en sintonía de nosotros muchas gracias y nos vemos el otro sábado Axel nos vemos ahorita parezco puro influencer pero que viva comunicaciones y muchos saludos a todos los Cremas Live y que nos sigan en el otro programa de Cremas Live saludos para mi amigo Danilo Perla también que ahí nos manda un mensajito saludos saludos a Danilo Perla estamos buena noche y será hasta el próximo sábado nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.